hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar una pantaloneta deportiva lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir, empezaremos haciendo una letra T grande o para tener una guía de la forma de nuestra pantaloneta algo así, vamos ahora a hacer dos lineas y juntamos, esta va a ser como la parte del caucho digamos de arriba de la pantaloneta, aquí en medio vamos a hacer dos círculos, uno por acá el otro por acá que va a ser como el huequito por donde sale el cordón de la correa con la que uno se la ajusta algo así, listo, ahora vamos a dejar un espacio siempre larguito, por acá vamos a hacer una linea en diagonal y luego vamos a bajar una curva a cada lado que se abre, entonces esta parte de acá va a ser el como la entrepierna, vamos a ver aquí otra linecita que se vea que es tela que tiene bastantes pliegues, ahora por acá vamos a hacer una curva algo así y desde acá vamos a ir bajando también una curvita que se abre hacia afuera hasta juntar por acá, lo mismo por este lado, lo importante es procurar digamos que lo que tenga de ancho de un lado tenga de ancho en el otro lado, no tiene que ser exacto pero digamos que tengan más o menos el mismo tamaño, algo así, voy a borrar acá un poco, está quedando un poquito delgada este lado vamos a agregarle acá un par de linecitas, se vea lo que les digo que hay pliegues que no es totalmente lisa por acá inclusive por acá podemos hacer otra por acá una linecita y listo, ya que hemos terminado el boceto podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles yo lo primero que voy a hacer son estas dos linecitas del cordón, voy a usar un marcador delgado para eso algo así de esta manera, acá igual esta parte entonces voy a usar un marcador delgado acá cierro ya puedo tomar el marcador un poco más grueso para hacer el círculo voy a hacer el circulito donde salen los cordones y ahora continúo ya con el marcador un poquito más grueso vamos a hacer acá la parte de arriba, lo que vimos que era como el cauchito donde uno lo que va en la cintura así y juntamos aquí en la parte de arriba así podemos hacerle un par de linecitas acá lo que les digo que se vea que no es liso, que tiene pliegues así y ahora vamos a bajar la formita de la pantaloneta así hacerle esta línea procurando que no sea totalmente lisa sino agregándole con un poquito de curva vamos a hacer una linecita ahí arriba y bajamos hasta acá y hasta acá y luego juntamos haciendo una curva así para terminar entonces podemos hacer las linecitas de los pliegues que dijimos que tenía la pantaloneta uno por acá el otro por este lado vamos a agregarla con una línea más y listo ya que hemos terminado podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de una pantaloneta deportiva de una forma muy fácil y rápida vamos a ver